¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede ser tan difícil? Unos likes no me definen, soy lo que hago y lo que pienso. Respeto, tan simple como eso. Cuidar el medio ambiente es el lugar común menos visitado. ¡Qué ironía, ¿no? Mi fuerza, quiero usarla para ayudar a quienes ya la perdieron. Si de verdad queremos cambiar, necesitamos encontrarnos, unirnos y trabajar en comunidad. ¿Tú que tienes todo para ser parte del cambio? ¡Queremos acompañarte! ¡Suscríbete al canal!